Recorremos el país, diferentes noticias, nos vamos a la provincia de Misiones. Este es el título con la noticia que llega desde esa zona de la República Argentina. Se fugó, diputado acusado por pornografía infantil, allí está. El exlegilador provincial Germán Quisca fue considerado desde anoche un prófugo de la justicia. Después de su desafuero, la policía fue a detenerlo y no lograron ubicarlo. Varios operativos se están llevando a cabo por estas horas para detener al exdiputado. Y de la provincia de Misiones, nos vamos a la provincia de Corrientes. Cayó una abogada viuda negra, cometió diferentes estafas, ya le contamos la historia. La policía detuvo a una mujer acusada de engañar y dormir a dos hombres para desvalijarlos. Se trata de Ramón Isabel Ramírez, de 58 años, con una condena reciente por falsificar documentos para quedarse con una propiedad en Mercedes.